Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Kawai Makeup. Hoy les traigo la reseña y demostración de la base de Pink Up Mega Cover. Esta base de maquillaje trae un envase de vidrio y también contiene una tapa con su dispensador. Cuenta con un protector solar del 15. El precio aproximado de este producto es de $130 pesos aquí en México y cuenta con la variedad de 6 tonos. La textura de esta base es densa y su acabado es semi mate. La cobertura de esta base es completa y tiene un subtono amarillo. Este maquillaje promete una textura cremosa y ampla cobertura con fijación de protector solar del 15. Fórmula libre de alcohol, probado dermatológicamente, diseñado para todo tipo de piel y se adapta al rostro dejando una apariencia terciopelada y con un efecto de relleno de imperfecciones y líneas de expresión. A continuación les dejo la demostración de esta base de maquillaje. Voy a comenzar con la aplicación de la base de Pink Up que es en el tono 400 Deep Beige. La referencia que viene en el envase es muy similar a como tú te la aplicas. Esto nos va a ayudar muchísimo al momento de escoger el color. Así es como viene la textura de la base. Como ven es bastante densa y con una sola pompita tienes para aplicarte en todo el rostro. El nivel de oxidación de esta base no es demasiado, es muy muy poco. Eso quiere decir que el color que tú vas a tener en el envase es muy similar al que vas a estar en tu piel. Voy a estar utilizando la esponja de silicón porque a mí me ha funcionado muy bien con este tipo de medio ya que si lo hago con brocha o con algún otro tipo de herramienta siento que tardo mucho más que haciéndola con este. Y yo lo que hago es haciéndolo por partes porque si distribuyo en varios puntos esta tiende a verse muy acartonado cuando se va secando ya que su cobertura como es muy amplia tiende a ser muy muy seca y muy mate. Como ven así es el color. Aparentemente cuando la aplicas se ve una capa muy muy pesada. Y lo voy a ir distribuyendo. Ok como ven la cobertura de esta base es total. Esta base de maquillaje la puedes llegar a modular de una cobertura mediana a una cobertura amplia si es que tú colocas mucha cantidad. En mi caso ahorita le puse la cobertura total para que vieran como es que cubre esta base. Como ven es muy muy amarillenta. Puede llegar a verse como muy pastelosa. Principalmente en donde nosotros tenemos poros abiertos se ven mucho más con este tipo de bases. Se ven muy muy abiertos. Entonces para poder un poquito disimular voy a estar utilizando la esponja para disimular un poquito las arradilladuras que puedo haber dejado en la herramienta anterior que es la silisponge. Y me gusta dar este tipo de acabado al momento de ponerla. Porque como les digo es mucho más rápido para mí distribuirla así. Distribuir con la silisponge. Y difuminar un poco encima. Y bueno chicas así es como se ve ya difuminada toda la base. Es obvio que yo omito un poquito el colocar esta base en la área de la ojera y en el párpado. Pero por cuestión de cobertura en color ahorita lo hice para que vieran como es que cubre. Como ven tengo bastante rojez, bastantes granitos, bastantes imperfecciones que en una sola capa cubrió por completo esta base. En cuestión de color como ven es bastante amarilla. Ahorita como está mi piel creo yo que es la que más se apega al color en cuestión en el cuello. Si se ve mucha cobertura. Se ve que uno trae algo en el rostro como pueden apreciar. Pero también me gustó mucho porque cubre muy bien las pequitas que yo tengo y también la rojez. Unifica bastante bien el color. Y en cuestión de los poros si los llega a marcar mucho dejándola solamente con la silisponge. Ya con la esponja lo disimula un poquito. El acabado de esta base como ven es media semi mate. No es mate por completo pero sin embargo la textura densa hace que se sienta muy muy pesada y muy mate en su defecto utilizándola principalmente con una piel seca. Es muy importante hacer una buena preparación de piel. Principalmente yo que tengo la piel grasa para que me llegue a durar mucho en cualquier producto que yo me coloque. Y en este caso como la base es muy densa necesito darle un efecto medio glow debajo para que me pueda llegar a funcionar de mejor manera al momento de distribuirla. Y esto no me va a afectar para nada durante el día porque ya la he utilizado antes. Yo estoy utilizando esta cremita que es de la marca de Laura Mercier que se llama Secret Finish. Que esta yo la utilizo como un primer que me deja un acabado medio glow. Y esto hace que se acondicione la piel y aparte me haga un buen agarre de la base. Y para rellenar ciertos poros que es en esta zona y en la nariz estoy utilizando este de Revlon que es un poco siliconado que me hace un efecto de rellenador de poros. No como tal porque no es un producto dedicado a eso pero si me está ayudando un poquito a disimularlos. Y bueno chicas ya hice la aplicación total de esta base en mi rostro y como ven es un color bastante amarilloso, bastante mediano en tono beige. Y lo que puedo apreciar es que es una cobertura brutal. Es una cobertura total. Si tu pones una segunda capa ya se ve muy muy pasteloso. Te recomiendo que nada más sea una capa normal para que pueda llegarse a apreciar bien esta base de maquillaje. Y es muy muy importante que si le pases la esponja en esas áreas donde tu tengas poros abiertos como yo. Porque si se van a marcar mucho. Principalmente con la brocha es una herramienta que me ha perjudicado en esas zonas. Lo mejor es utilizar la esponjita húmeda para poder distribuir este tipo de productos que son muy muy densos. Si tu vas a utilizar la brocha para distribución pues te recomendaría que la humedezcas con algún tipo de fijador de maquillaje para que sea mucho más rápida el difuminado. Esta base les puedo asegurar que no tiene mucho nivel de oxidación. Es casi nulo el cambio que tiene en cuestión de color. Solamente se asenta. Solamente se pone un poquito más beigecito. No tan naranja cuando ya pasa el tiempo de absorción en la piel. Y en cuestión de sellado para este tipo de maquillajes les recomiendo que utilicen solamente polvo suelto con alguna brocha que omitan el uso de la técnica del baking. Porque si lo hacen con baking o horneado como algunas le llaman. Es muy muy probable que se vea muy muy acartonado. Muy pasteloso. Inclusive muy muy feo. Principalmente en esas zonas donde están los poros. Y yo estoy utilizando y utilizo polvos translúcidos. Que en este caso sería este de arroz. Que si tiene un poquito de color. Pero es mucho más translúcido que el color. Pero también puedo utilizar estos que son como en HD para sellar ese tipo de bases. Y que no se corran durante el día. En esta ocasión voy a estar utilizando este de City Color. Y les recomiendo que omitan por favor el uso de esos polvos que sean compactos con mucha cobertura. Como sería el de Bisú, el de MAC o pues algún otro que se parezca como a este. Que este es mucha cobertura. Ustedes lo pueden apreciar al momento de tomarlo. Vean cuánto es la cobertura que tiene. Y sin embargo si uno agarra con un polvo translúcido. Es muy muy finito. Y no aporta tanta cobertura. Solamente te ayuda a sellar. Como les comento. Y pues voy a pasarlo por todo el rostro. Y bueno chicas con esto concluyo la aplicación de esta base de maquillaje. Y bueno chicas les voy a dar mi opinión acerca de la base de Pink Up. Y considero que esta base durante todo el lapso que yo la traigo puesta. No me ha sacado tanto brillo. A mi principalmente me sale mucho brillo en la zona de la nariz. Y con el uso de esta base no me saca mucho brillo. Y es algo que me gusta. También otra cosa que me ha gustado mucho es que la cobertura que tiene es completa. Como ustedes vieron en la demostración. Es prácticamente como si nos pusiéramos otra piel encima. Y puede tender a verse un poquito amarilla. Ya que cuando uno coloca mucha base. Principalmente con una capa sobre otra sobre otra. Se puede llegar a apreciar mucha pigmentación. Y esta cobertura con una sola capa pues la obtienes. Y eso me ha gustado también mucho. Esta base no se oxida como otras. Que tienes que esperarte un ratito para que se asiente. Y pues llegue a verse del color que va a quedar la base. Esta no. Esta nada más se oxida muy muy poco. Cambia muy muy poco el color. Creo yo que como me la puse así es como se ve. Y eso también es un punto a favor que tiene esta base de maquillaje. El precio es sumamente accesible. Es muy económica. 130 pesos. Creo yo que tiende a ser una base económica. Y creo que por la cobertura que maneja se me hace también muy muy buen precio. El acabado que tiene esta base es semi mate. Eso quiere decir que no va a ser ni tan jugoso. Ni tan matificado. A pesar de que es densa. Y que se debe de trabajar muy muy cuidadosamente. El acabado final te permite trabajarlo como tú quieras. Ya sea poniendo mucho polvo. Te hace un poquito más mate. O si le quieres poner como muy poquito. Pues te permite tener ese efecto como medio jugosito. Natural. Como si fuese una piel sana con este tipo de base. Otro punto a favor es que contiene dispensador. Y eso se me hace muy práctico e higiénico para poder tomar la base. Solamente que tiene un pero. En cuestión del dispensador es que viene como medio defectuoso. Cuando tú le apachurras. Tiende a como a quedarse trabado. Y me imagino que esto depende mucho por cómo es la textura de la base. Que es súper densa. Si fuese un poquito más líquida. Saldría súper fácil. Pero como es muy densa. El dispensador le cuesta trabajo sacarlo. Pero de ahí en fuera. Pues se me hace muy bien que contenga este tipo de elementos. Esta base. Ahora vienen los contras que tiene esta base. Y toda la experiencia que les digo. Es en base a mi piel que es grasa. Esta base es muy densa. Y muy complicada de distribuir. Si uno se coloca varios puntos en todo el rostro. Y empiezas a distribuir una zona. La otra zona que ya vas a distribuir. Tiende a secarse. Y es mucho más batalloso. Poderla difuminar. Creo yo que de la manera que yo le la aplico. Es mucho más rápido. Y no batallas tanto. Porque al utilizar la Silisponge. Lo que hace es que distribuye el producto como tal. No se lo absorbe. Y si lo haces directamente con la esponjita. Creo yo que retiene mucho producto. Y no lo aplica como debe de ser. Y tiende a verse un poquito más o menos. Más parchoso que distribuyéndolo con la Silisponge. E inclusive con la brocha. Tengo que utilizar un fijador de maquillaje extra. Para poder ayudarle a que se distribuya esta base. Y por cualquier herramienta que yo llegue a utilizar. Es preferible para mi. Hacerlo de esta manera con la Silisponge. Y después difuminar un poco con la esponja tradicional. Un poquito húmeda. Esta base de maquillaje marca muchísimo las líneas de expresión y los poros. Cuando tú te la vas colocando. Te vas dando cuenta que en donde tienes el poro muy muy abierto. Se ve completamente que existe ese poro. Entonces creo que este tipo de bases no es tan beneficioso para aquellas personas que como yo tenemos mucho poro abierto. Creo yo que tienes que trabajar un poquito con rellenador de poros. Rellenador de líneas de expresión. Para que pueda llegar a funcionar de mejor manera. Y te ayude a la apariencia de tu piel. También otro contra que le vi es que creo yo que si no tienes una piel exfoliada. Una piel limpia. Principalmente en el área de aquí de la nariz. Tiende a verse como medio arenoso. Cuando te la sellas con algún polvo. Se ve como sucio. Entonces tienes que trabajar también muchísimo la piel. tenerla súper limpia. Súper exfoliada. Sin ningún punto negro. Que se sienta la piel muy muy bien hidratada. En ocasiones si tienes la piel muy seca pues muy humectada. Para que pueda verse de mejor manera esta base de maquillaje. Creo que ese efecto en la nariz me ha sacado como que de mis casillas. Porque es algo que yo le meto mucho empeño en limpiarme la piel. Como para que una base de maquillaje me haga que suceda esto. Creo que prefiero como que utilizarla poco. Porque no me gusta mucho lo que hace. Otra cosa que no me gusta es que se transfiere. Si uno pasa un poquito en un pañuelo una toallita aunque se vea la mano se puede llegar a transferir. Se siente que se vino la base. Aunque utilices un buen primer este se viene. Entonces eso tampoco me ha gustado del todo. Y principalmente si uno pues llega a sudar principalmente yo que sudo aquí en la frente me paso un poquito la toallita pues ya se me viene toda la base. Entonces se me ve parchoso se me ve como que por ahí viene la línea de se ve como que ahí viene el caminito de la gotita y esto no me gustó del todo tampoco. Creo que es una de las bases que definitivamente no sé no sé como que no se adhiere mucho principalmente en la piel grasa y hablando de piel seca creo que en la piel seca se ve muy acartunada muy muy fea desde que tú la vas colocando se ve como esas grietitas que que tiende a verse como si fuese un piso todo seco así se ve y tampoco es algo que le beneficie a la piel seca. En piel grasa la duración de esta base no se me hace del todo larga simplemente es una duración moderada entre 6 a 7 horas es más o menos lo que me llega a durar esta base que te estoy diciendo que esta base se puede llegar a apreciar que dura esa cantidad de horas que no se que no se vea como que que tienes ya las imperfecciones notorias en algunas zonas pues ya se va a ver que se que se corrió que se transfirió principalmente yo que tengo lentes cualquier base se me transfiere en las dos cositas que tiene aquí para agarrar los lentes ahí es donde siempre tengo los huequitos de los lentes y esta base en toda esta zona siempre 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 ya a las 6-7 horas se ve como que ya está como metido en las líneas de expresión hecha como rollito se ve como como si no se como como si la base caminara en la piel que se vaya resbalando y también eso no me gusto otra cosa que le veo es que no tiene muchos tonos y por tal motivo creo que tienes que hacer mezclas para poder encontrar tu tono adecuado yo me pongo este color y creo que me queda bien encontrarse con mi cuello pero a veces me ve muy bronceado si utilizo otro tipo de polvo con algún color o no se depende mucho como quiera yo ver la piel si me quiero ver muy bronceada o si me quiero ver mucho más natural eso va a depender mucho como yo haga la mezcla que creo que si hay chicas que van a tener que hacer mezclas principalmente para las pieles morenas creo que si hay un color muy muy bonito para ustedes para pieles como mi tono para pieles un poco más vainilla pues también va a haber pero creo que hay otros tonos que no no se van a poder encontrar en la gama directa y ya como opinión final de esta base creo yo que necesitas trabajar mucho la piel también saber utilizar muy bien las herramientas y también encontrar un buen polvo para que no se vea mucho más acartonado de lo que ya puede llegar a verse por lo denso que es esta base creo yo que esta base es más adecuado para pieles normales que no tenga ningún tipo de línea de expresión por abierto y principalmente que sea joven y creo yo que a pesar de que eres joven y teniendo la piel ideal no necesitas tanta cobertura como te está dando esta base entonces es un poquito contradictorio lo que dice que promete a como se está comportando y bueno chicas con toda la información y en base a mi experiencia ustedes ya toman la decisión final si compran este producto o no ustedes ya me van a decir aquí en los comentarios si es que ya la tienen como les ha funcionado que tipo de piel tienes y pues intercambiar experiencias o modos de uso para poder tener un mejor resultado al utilizar esta base y bueno chicas como siempre las invito a que se suscriban si son nuevos visitando este canal que aquí abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir y también las invito a que activen la campanita que está aquí debajo para que les llegue la notificación de cada que yo subo un video y también las invito a que le den un manito arriba si es que les gustó y compartirlo con sus amigas y nos estamos viendo en un próximo video bye 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 bye